Bien, no existió como una convocatoria de parte de España diciendo qué países quieren ser parte de Fren a la Curva o quieren hacer un nodo Fren a la Curva. Específicamente la historia del nodo de Costa Rica inicia con que yo personalmente vengo trabajando desde hace años en torno a la innovación, al diseño participativo, cultura ciudadana, etcétera, y entonces formo parte de diferentes grupos de discusión virtual sobre estos temas y el domingo 15 de marzo 2020 alguien publicó en uno de estos foros en los que estoy contando sobre esta iniciativa que se llamaba Fren a la Curva, creada por España. Hablaban de la plataforma, de su rápida construcción, de cómo estaban impresionados e impresionadas de una respuesta tan positiva en tan poco tiempo por parte de la ciudadanía y inmediatamente había comentarios abajo de personas que mostraban interés en replicar esta iniciativa en otros países. Entonces inmediatamente me puse en contacto con Rosa, que no la conocía, pero aparecía ahí como contacto en este chat de discusión y le pregunté si había algún grupo de personas que estuviera liderando Fren a la Curva Costa Rica porque me interesaba ofrecerme como voluntaria. Me contestó que tenía un par de personas que habían mostrado interés, pero que no se había puesto en marcha ninguna propuesta formal. Le escribí a estas personas, al final lastimosamente no se integraron y al día siguiente, el lunes, escribí por Twitter al universo porque no sabía realmente quién le estaba escribiendo. Fue una convocatoria abierta hablando un poquito del proyecto de Fren a la Curva y el interés que tenía por crear un nodo para Costa Rica, ya que no existía, y solicitando a que todas las personas que estuvieran interesadas en formar parte, integrarse al nodo de Costa Rica Fren a la Curva, me contactaran para que en conjunto le diéramos una forma, que nos reuniéramos, conversáramos y ideáramos qué queríamos hacer. En medio de eso le escribí a un medio de comunicación, le pedí que retuitearan esta convocatoria, escribí a diferentes grupos y redes donde conocía gente que tenía más contactos y que podían ampliar la difusión de esta convocatoria ciudadana, y para el día lunes 16 de marzo, creo que ese es el momento justo en que podríamos decir que oficialmente inició el nodo de Costa Rica Fren a la Curva porque fue cuando empecé a recibir mensajes de ciudadanía costarricense, muy diversa, personas que estaban interesados en conocer más del proyecto y que querían sumarse. Entonces nos reunimos virtualmente a través de Zoom, nos fuimos presentando, no teníamos ni idea de quiénes eran las otras personas, comenzamos a discutir sobre necesidades que identificábamos que existían para el territorio costarricense y cómo imaginábamos que podíamos actuar, qué tipo de plataforma web podíamos construir, vimos en conjunto la plataforma española y analizamos opciones. Cada país en realidad estaba viviendo una etapa diferente de la pandemia y que no podíamos hacer un copiar y pegar de la plataforma española, ya que considerábamos que había muchísimas diferencias culturales, que teníamos recursos humanos también muy diferentes, otras prioridades. Por lo tanto, el equipo decidió iniciar por una plataforma de cero, no la consolidación y los componentes de esta plataforma iban a ser muy, muy diferentes, no iba a ser un foro, por ejemplo. Por otro lado, una de las cosas más importantes fue el equipo de personas que formó este núcleo central, ya que a partir de quienes estaban detrás se le iba dando forma. Entonces el equipo estuvo integrado por ciudadanía, que como dije antes, antes de este proyecto no se conocía y que incluso se encontraba en países muy diferentes. Es un equipo de costarricenses que estaban trabajando y viviendo desde Canadá, México, Reino Unido, Paraguay, Alemania, Estados Unidos, España y por supuesto también desde Costa Rica. Y personas con perfiles que incluían gente que había estudiado biología, ingeniería, bomberos, amas de casa, arquitectos, diseñadores, comunicadores, abogados, gestores culturales, desarrolladores web, costineras, gente de marketing, etcétera, etcétera. El equipo fue variando, unas personas se iban retirando mientras otras se iban integrando. Eso también es importante para entender la forma en la que se va transformando la propuesta. En total participaron más de 50 personas y fue entre muchos pequeños y grandes aportes de todas estas personas que se le fue dando forma. A diferencia de otros modos, de otros nodos, el de Frena la Curva Costa Rica no estuvo integrado por gente que trabajara previamente en un laboratorio o que fueran parte de un proyecto en conjunto antes. De hecho en Costa Rica no hay laboratorios de innovación consolidados. Yo era la única integrante que había trabajado previamente en otros contextos bajo una lógica de gestión de proyectos de este tipo y que utilizaba vocabulario que solamente este sector profesional conoce como hablar de experimentos, de prototipar e incluso de innovación ciudadana o iniciativa ciudadana. Y esto fue de las cosas más importantes al inicio porque el discurso desde España de Frena la Curva iniciaba por describir una plataforma que tenía o agrupaba iniciativas ciudadanas y muchas de las personas en nuestro equipo no entendían el concepto de una iniciativa ciudadana. Entonces también eso fue transformando la plataforma en que le íbamos dando una forma, una identidad a la plataforma pensando en que iba a ser para un uso de ciudadanía como estos miembros que formaban parte del equipo. Gente muy muy variada, de contextos muy diversos y que no necesariamente formaban parte de este contexto. Sabíamos que lo más rápido podía ser copiar la base de España, pero y o como como hicieron otros países latinoamericanos, utilizar elementos ya dados por España y replicar una web similar. Como ya dije, nosotros optamos por partir de cero prácticamente en relación a la construcción de la web. Costa Rica no ha tenido éxito en la utilización de foros desde hace mucho tiempo y eso fue también uno de los aspectos importantes por los cuales no no hacerlo basado en una forma de foro y más bien como una plataforma de difusión de iniciativas y servicios públicos, privados, estatales o comunales costarricenses que se encontraban trabajando para ayudar a sectores vulnerables o que necesitaban colaboración. Gente que pedía ayuda e incluso integrando a comerciantes que ofrecían productos por encontrarse los pequeños negocios en riesgo de quiebra, que fue una de las principales necesidades que encontramos al inicio de la plataforma. El pánico que existía general en relación a la economía nacional. A esta base le fuimos sumando otros espacios en la web, unos llamados alertas. En este espacio la ciudadanía compartía información sobre posibles fraudes o estafas que se estaban dando utilizando la pandemia y lo que generaba la pandemia como el miedo, la desinformación, la confusión, como gancho para llevar a cabo actos ilegales. También creamos un espacio en la web llamado Periodismo Ciudadano con el objetivo de que cualquier persona fuera periodista o no compartiera un breve texto, fotorreportaje o incluso hasta dibujos aceptábamos, sobre el lado humano de la pandemia. Esto ha debido a que los medios de comunicación nos fueron bombardeando con información que, aunque relevante, muchas veces omitía el lado humano de los datos, de las cifras, las experiencias cotidianas que estaban viviendo los diferentes grupos sociales y que en medio de las instrucciones sobre, por ejemplo, cómo utilizar una mascarilla, llegábamos a olvidar. Entonces, desde Fren a la Curva Costa Rica queríamos darle voz a esta gente, darle un espacio y también, muy importante, sensibilizar a la población sobre las diversas realidades que estaban viviendo otras personas para fortalecer y motivar la solidaridad. Además, creamos otros dos espacios llamados comunicados y recursos. Este último espacio fue creando, creciendo y transformando, fue lo que nos hizo darle un pivote al enfoque de Fren a la Curva Costa Rica. Nos dimos cuenta que más allá de necesitar una plataforma que difundiera iniciativas o servicios, nosotros como nodo nacional también podíamos generar material, investigación, gestar eventos o actividades que identificábamos necesarias. Este espacio de recursos inició como una biblioteca o biblioteca virtual en la cual colgar guías o documentos con información útil para la ciudadanía ante la emergencia sanitaria y el incremento de problemáticas preexistentes que la pandemia estaba multiplicando en el área social, económica, política, etc. Fren a la Curva fue cobrando un significado más allá del área sanitaria, como bien lo dijeron los compañeros del Nodo de Chile, urge frenar la curva de la violencia, de la pobreza, de la contaminación, es decir, son muchísimas curvas, no solamente una, la que necesitábamos frenar. Entonces, posteriormente fuimos colocando en este espacio también videos de actividades en vivo que fuimos desarrollando. Gracias al contacto con los diferentes países de Fren a la Curva América Latina y Iberoamérica, nos dimos cuenta que Costa Rica, por ejemplo, no era la única con el peligro de multiplicar la violencia de género o violencia machista durante el confinamiento. Existía no solo una preocupación común, también diferentes iniciativas desarrollándose en torno a este tema. Y es por esto que desde Costa Rica creamos el primer conversatorio temático internacional Fren a la Curva. Abrimos una convocatoria para que personas de los diferentes países de Iberoamérica con experiencias, proyectos, investigaciones, que fueran parte de instituciones o no, o simplemente ciudadanía organizada, respondieran a una serie de preguntas asociadas a este tema, a esta problemática, cuáles eran las necesidades, que se debatiera de qué forma podía la ciudadanía colaborar actualmente y a futuro a este problema en específico. Conversatorios de este tipo se llevaron a cabo desde Fren a la Curva a Costa Rica, integrando a más de 30 países que fueron parte de este tipo de experimentos como panelistas, como mediadores o como público, con temas muy diversos, entre los que están también menores de edad durante el COVID y sus necesidades, que tuvimos invitados menores de edad, niños y niñas de diferentes países que nos hablaban y comentaban sobre cuáles eran sus necesidades. Crisis alimentaria y económica, entre muchos otros temas. Hasta la fecha, las actividades y videos online creados por Fren a la Curva a Costa Rica han sido vistos y compartidos por más de 10 mil personas, me parece, y es una cifra importante considerando la microescala que es nuestro país. Al finalizar cada uno de estos experimentos, desarrollamos una memoria de resumen de la actividad y la colgamos en el espacio de recursos de la página web junto al video completo para que de forma gratuita cualquier persona pudiera acceder a dicha información, descargarla y difundirla. A la vez hicimos actividades donde invitamos a diferentes personas a conversar sobre cuáles eran los temas que veían relevantes en el contexto costarricense y que requerían atención. Basado en eso, fuimos identificando qué temas eran importantes desarrollar por parte de nosotros como Nodo y creamos una serie de guías como la guía sobre salud mental en tiempos de COVID o la guía con consejos financieros y ayudas económico-alimentarias, entre otras. Todos estos materiales los pusimos disponibles dentro del espacio de recursos y han sido descargados por más de 30 países. Paralelamente hicimos actividades en vivo en nuestras redes sociales y creamos un boletín invitando a iniciativas de innovación social, organizaciones y pymes para que dieran a conocer su trabajo y esto permitió que se diera a conocer en diferentes espacios y que recibieran apoyos inmediatos por parte de ciudadanía nacional. Contactamos a organizaciones, instituciones y proyectos gubernamentales, públicos, privados y comunales. Estas alianzas fueron claves para beneficiar sectores vulnerables de la ciudadanía costarricense. De esta forma, el nodo de Fren a la Curva Costa Rica se fue convirtiendo en una plataforma de gestión cultural ciudadana en tiempos de pandemia. Más allá de difundir iniciativas existentes, también desarrollamos experimentos y proyectos con ejes asociados a diferentes problemáticas. Y por eso podemos decir que estábamos funcionando como un laboratorio de experimentación enfocado en el fortalecimiento de una cultura ciudadana crítica, de toma de acciones y solidaria. El nodo de Fren a la Curva Costa Rica fue recibido de brazos abiertos por todos los otros países de la red desde el inicio. El contacto con España se dio a través de Rosa, que fue un puente de comunicación entre países muy importante. Paralelo a esto, principalmente al inicio, para nuestro nodo fue muy relevante la relación con México y Colombia, porque contaban con una cultura y necesidades similares a las nuestras, pero principalmente porque tenían equipos liderados por personas con gran experiencia en la atención de emergencias locales, más allá de la experiencia en procesos de innovación. Poco a poco fuimos trabajando con los otros países a diferentes escalas. Primero la nacional, luego la regional más cercana, que era Centroamérica, luego la escala latinoamericana, posteriormente la iberoamericana y, por último, la de toda la red escena la curva que incluía países de Europa no pertenecientes a Iberoamérica. Con estos últimos, la verdad, casi no tuvimos contacto directo, pero con todas las demás escalas sí. Esto fue parte esencial del desarrollo, definición de estrategias, localización de prioridades comunes y construcción de pensamiento crítico sobre el trabajo colectivo que veníamos realizando. Costa Rica fue el primer país de la región de Centroamérica en crear un nodo frena la curva y, por eso, cuando otros países de esta región empezaron a crear sus propios nodos, nos interesaba muchísimo buscar ofrecer un acompañamiento especialmente cercano. Hicimos reuniones específicas con estos países, ofreciéndoles compartir nuestros procesos, aprendizajes hasta el momento, las dudas que teníamos, las incoherencias que íbamos encontrando, los tips sobre la forma en que nos organizábamos a nivel interno e insistirles a cada país en lo que habíamos ido descubriendo sobre la importancia de llevar un proceso que fuera de lo local a lo regional y no a la viceversa. Gracias a la relación cercana y la comunicación constante entre los países, que fue casi diaria, pudimos ir pensando y ejecutando formas para fortalecernos y colaborar a las diferentes escalas. El proyecto que se llevó de forma colectiva más importante fue, me parece, que el mapa de toda la región centroamericana como una herramienta que permitiera que, por ejemplo, una persona que estuviera en Panamá pudiera ubicar una necesidad que tuviera por el COVID y tener la posibilidad de recibir respuesta de parte de una organización o una persona, por ejemplo, en Guatemala. El objetivo del mapa estaba en incentivar la solidaridad y creación de puentes ciudadanos simultáneamente dentro de lo nacional como de lo regional, así como facilitar la identificación de acciones similares que se estaban desarrollando en cada uno de estos países y poder así fortalecer las redes de apoyo, los aprendizajes y colaboración. Uno de los grandes retos a los cuales nos enfrentamos fue en la coordinación a nivel interna del equipo, porque teníamos personas con perfiles muy, muy variados que venían de contextos y realidades muy diferentes, con disponibilidad de tiempo que iba tal vez un grupo de personas una hora por día y otras muy, muy pocos, seis horas por día como mucho. Y todas estas personas eran voluntarios y voluntarias que tenían que buscar espacios entre su vida profesional, familiar y personal para colaborar con la plataforma. Recordemos que incluso teníamos que coordinar diferentes usos horarios al tener personas dentro del equipo base en diferentes países y sumado a que teníamos que coordinar además con los otros nodos de los otros países. Es decir, estábamos en actividad constante cada día y a todas horas. El trabajo desde una plataforma participativa de este tipo, tanto a nivel local como internacional, requiere que exista comunicación constante y coordinación entre las partes. Es decir, existen diferentes escalas de trabajo y no se puede ir avanzando de forma aislada. Una persona que es voluntaria dentro de frena la curva requiere estar al tanto de la estrategia de su subgrupo, por ejemplo, dentro del equipo de diseño gráfico, así como de la estrategia nacional de su nodo y a nivel general de lo que se va decidiendo colaborativamente como red internacional entre los más de 20 países. Otro de los retos está en el ir valorando cuándo se le da prioridad a la necesidad de respuestas inmediatas, aunque más improvisadas y quizás un poco desarticuladas y cuándo es necesario tomar más tiempo para la construcción de un plan, un prototipo o un experimento que requiere un mayor esfuerzo y paciencia para irse coordinando, implementando y que no podría ir necesariamente a la velocidad de otro tipo de acciones. Es por esto que es indispensable tener un grupo de personas pensando exclusivamente desde la esfera macro, de la estrategia general con capacidad de improvisar, adaptar, construir fases que vayan desde lo inmediato diario, lo semanal, mensual y quizás un poco más a largo plazo. Otro de los retos está en cómo ser una red internacional que comparte una serie de lineamientos, objetivos y valores que permita que realmente exista una conexión que garantice confianza, transparencia y comunicación bajo un mismo nombre, una figura o una sombrilla común y simultáneamente que existan libertades para que cada nodo tenga su propia forma de desarrollar su identidad, acciones, métodos y estrategias. En este punto entran muchísimos dilemas, como por ejemplo, si un nodo de Frena la Curva se autodefine como ciudadanía voluntaria trabajando por y para la ciudadanía durante la emergencia sanitaria, es permitido que sean financiados por un partido político específico que tiene tal vez una agenda que pone sus intereses por encima de los de la red internacional o se pueden vender cualquier tipo de productos o servicios para financiar un nodo de Frena la Curva. No se trata, creo, de decir que hay que poner un mega reglamento necesariamente, se trata de sí poder garantizarle a la ciudadanía y a las alianzas que se van construyendo transparencia y coherencia como nodo nacional y como red internacional. Existen también grandes retos en lograr coherencia entre el discurso de Frena la Curva y la puesta en práctica de este discurso, tanto a nivel interno de cada nodo como de toda la red. Hay muchísimas preguntas que nos fuimos haciendo a lo largo del desarrollo entre, por ejemplo, las que están, cómo se manejan las jerarquías o ausencia de jerarquías, de qué forma se toman las decisiones y cómo se involucra la ciudadanía que es externa al equipo central de trabajo, para qué se generan los índices de impacto generado por cada nodo de Frena la Curva y qué se hace con esta información, cómo se atribuyen los créditos del trabajo generado, hasta dónde se trata de un ejercicio más de innovación que aunque interesante a nivel académico no llega a nivel práctico a toda la ciudadanía, qué lenguajes estamos utilizando y hasta dónde estamos realmente siendo incluyentes a nivel práctico. Uno de nuestros mayores aprendizajes fue, si no existe un equipo donde al menos unas dos personas se dedican tiempo completo a la dirección y coordinación general, local e internacional de la plataforma, no se puede cumplir con los objetivos propuestos y el barco que incluye a todas las personas voluntarias que tienen una o dos horas diarias para trabajar en la plataforma se va desarticulando. Es decir, para que el equipo ejecutara realmente un proceso de co-creación con capacidad para dar mantenimiento a la plataforma, generación de proyectos, evaluación, documentación y difusión, necesita una base de recursos humanos en conocimiento, experiencia y tiempo. Son indispensables los recursos económicos y sin esto una iniciativa de este tipo está destinada a tener una caducidad pronta. Y esto no quiere decir que sea necesariamente malo, puede generarse plataformas que trabajan a partir de la donación de ciudadanía voluntaria unos pocos meses y luego heredarse a otro grupo de personas que lo continúen o que se cierren en este momento. Pero el trabajo de impacto, la verdad es que siempre se genera, va a ser valioso, así como los aprendizajes y la posibilidad de ser inspiración para nuevos experimentos posteriores. Simplemente hay que ser consciente de la caducidad que va a tener si no se cuenta con los recursos. Y otro de los grandes aprendizajes es la importancia de partir de lo local y no copiar modelos externos. Una verdadera innovación ciudadana debería partir por identificar esas necesidades desde lo propio y generar respuestas locales y no buscar cómo implementamos metodologías creadas para contextos que no son el nuestro. En muchos momentos América Latina continúa erróneamente pensando que porque un país tenga más años en utilizar un concepto, este debería ser el país que nos viene a enseñar cómo ser innovadores, cómo responder a las necesidades, cómo crear un laboratorio, cuando en realidad cada contexto puede crear sus propias definiciones, prácticas, métodos, a partir de lo que realmente le es prioritario, a partir de su propia mezcla cultural. Y es allí que el eslogan de Juntos Somos Más Fuertes debe nacer entendiendo ese Juntos como una colectividad diversa que incluye las diferentes escalas y no hay unos nodos por encima de otros. Fren a la Curva es una red internacional de proyectos ciudadanos frente al coronavirus, conformado por nodos en diferentes países que buscan colaborar en la atención de la emergencia, inicialmente sanitaria, pero también económica y social, que explotó con el surgimiento de la pandemia por el COVID-19. Esta red considera que la ciudadanía en cada país tiene un rol esencial para lograr salir de la crisis y se requiere trabajar colaborativamente. Para nosotros, Fren a la Curva Costa Rica fue una plataforma de gestión cultural ciudadana enfocada en fomentar una cultura colaborativa, solidaria, crítica y propositiva. Su trabajo se alberga en la web costarricafrenalacurva.net, la cual contiene iniciativas ciudadanas, servicios, recursos, experimentos, información y consejos a raíz de la emergencia que enfrenta Costa Rica con el COVID-19 y sus múltiples problemáticas paralelas. Con Costa Rica, Fren a la Curva, se buscó que las personas se cuestionen cómo pueden mejorar su casa, barrio, provincia, país y región, cómo pueden ser parte de procesos que mejoren la vida de sus vecinos, qué están viviendo las demás personas y cómo podemos soñar y construir en conjunto nuevas realidades. El COVID-19 ha sido el nombre que le hemos puesto a la emergencia general del año 2020, pero realmente en América Latina estamos acostumbradas a vivir rodeadas de emergencias constantes, por lo que las plataformas de colaboración ciudadana son indispensables y por ello la importancia de fomentar culturas solidarias y de búsqueda de toma de acciones en conjunto entre los diferentes sectores sociales. Fren a la Curva Costa Rica funcionó gracias al apoyo de la ciudadanía y aliados que compartían información, creaban iniciativas, las siguen difundiendo, opinando, es decir, colectivos que piensan, analizan, experimentan y ejecutan.